Cali podría vivir una inundación sin precedentes. De romperse el dique del Jarillón, siete comunas se verían afectadas inundando a más de 900.000 familias y dejando el 80% de Cali sin agua potable. Por eso, desde el Plan Jarillón de Cali, trabajamos incansablemente para salvaguardar a la ciudad. Conoce un poco más de este proyecto.